El pinche Klax, ZSR, el chamaquito de la lírica letal, Lidl Muller, el sello sigue siendo el oso, 2014, Sismo Records, Jukmoni de Big Boy. ¡Gracias por ver el video! Te metes con los míos y el hocico te rompen, póngase trucha es mejor que estén al alba, te metes pa' terreno y te juro nadie te salva. Anda, vete de aquí que en esto no sirve, es cantar lo que no vives, solamente lo escribes, lo que tú dices son puras mentiras, hablas de mí y corres cuando me miras. Ya sabe donde rolo, que nunca ando solo, ni modo, al pequeño le toco hacer los nodos, que si anda de bocón con una línea los voy a sacar del juego, que en cuestión de segundos yo le puedo prender fuego. El chico más cabrón está de vuelta en la escena, el mismo que les mató la liga con un tema, el chamaco cinco estrellas, el que canta bien de aquellas, el que es odiado por mucho pero el preferido de ella. Crecí en el hielo rodeado de maleantes, cantantes, escucha nada es como antes, puro demente, puro zafado, aquí en el barrio, puro malvado. Crecí en el hielo rodeado de maleantes, cantantes, escucha nada es como antes, puro demente, puro zafado, aquí en el barrio, puro malvado. Me critiquen que no más pierden su tiempo, ya llegó el maestro a ponerles el ejemplo, esténse atentos que yo les pongo muestra, el pinche glass es loco que lo demuestra. Andamos en la calle, tumbando a los contrarios, yo sé que usted se aferra a ver que será mi barrio, aquí puro guarrio, firme para el refuego, la calle es de adveras y tú piensas que es un juego. Crecí en la calle y en la calle tengo mañas, experiencias buenas como experiencias malas, fallas hay muchas y la movie me la gozo, pandillero crecí y el sello sigue siendo el oso. Sigo sentado en el trono donde me vieron nacer, tengo puesta la corona que varios quieren tener, de la clica de los osos y el equipo cinco estrellas y hasta como no son calle de seguro que se pega. Crecí en el hielo rodeado de maleantes, cantantes, escucha nada es como antes, puro demente, puro zafado, aquí en el barrio, puro malvado. Crecí en el hielo rodeado de maleantes, cantantes, escucha nada es como antes, puro demente, puro zafado, aquí en el barrio, puro malvado.